Sé que es el final, no es un final feliz, tan solo es un final, pero parece ser que ya no hay vuelta atrás. Solo te di, diamantes de carbón, rompí tu mundo en dos, rompí tu corazón, y ahora tu mundo está burlándose de mí. Miedo de volver a los infiernos, miedo a que me tengas, miedo a tenerte que olvidar, miedo de quererte sin quererlo, de encontrarte de repente, de no verte nunca más. Oigo tu voz, siempre antes de dormir, me acuesto junto a ti, y aunque no estás aquí, en esta oscuridad, la claridad eres tú. Miedo de quererte sin miedo, miedo de volver a los infiernos, miedo a que me tengas, miedo de tenerte que olvidar. Miedo de quererte sin quererlo, de encontrarte de repente, de no verte nunca más. De no verte nunca más. De no verte nunca más. Pero verte nunca más Aquí en el infierno Oigo tu voz Esto lo dirás aquí en el infierno Oigo tu voz No creo Pero era muy guay lo de Y no verte nunca más Familiar sexta más Y quedarte ahí colgada Así entonces Y aquí meto bajo así O hago así, como he empezado Parece el bajo para el último do Diré que es el final Vale Sí ¿Te gusta? Sí, me gusta mucho, pero tienes que... Elegir bien qué haces Ya ¿Sabes? Porque ahora está lleno de buenas ideas Pero falta que cada idea Incluso las que yo te he dado Tampoco tengo muy claro yo lo del... No No sé Hablo de disposición ¿Sabes? Acompañar un poco más el acorde aquí Donde subirte al mi y al do Vale, vale No sé Que le acabes de dar la forma Miedo 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 Acabas de encontrarle en los cuatro voicings que a ti te van ¿Sabes? Vale Vale Vale, vale Miedo Miedo A mí este... Miedo O sea, más normal, ¿no? Que el otro O sea, más... Sí Miedo Es que el sol me suena raro, pero... No me dice... Sí, es que le puedes bajar al fa, ¿eh? Es lo que te decía Miedo Vale Miedo 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 A volver a los infiernos Miedo a que me tengas miedo Miedo A tenerte que olvidar Está en el sol todo el rato, excepto en el re menor No, ahora se queda... En el la se queda en el sol igual Claro Claro El solo en el re que se baja Vale, vale Miedo Miedo Dios, que me... Miedo De tenerte que olvidar Ahora Miedo De quererte sin quererlo Ay, qué miedo De encontrarte de repente De no verte nunca De quererte nunca más Miedo Oigo tu parón Ya que te doy Exacto Joder, está sudando otra vez Otra vez, ¿verdad? Lo noto Pobre... Es que en serio Se ve Me voy abajo, Amaya Si, si, bebé ¡Suscríbete!